Un instrumento de Estados Unidos. Así es como cataloga el gobierno de Venezuela al grupo de Lima, que, salvo su nombre, poco tiene que ver con Perú. Las acciones de este bloque van orientadas a encontrar salidas a la crisis en Venezuela, o al menos eso alegaron sus miembros al asociarse el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana. Los primeros suscriptores de la declaración de Lima fueron 12 países americanos. Entre otras cosas, ese documento de 16 puntos critica la ruptura del orden democrático en Venezuela, exige la liberación de los presos políticos y pide elecciones libres. También declara la intención de continuar el proceso para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, luego de que, en la OEA, no se lograra activar ese mecanismo sancionador. El grupo ha condenado en reiteradas ocasiones que en ese país sudamericano no existe un régimen autoritario. Esta declaración tiene un mensaje político contundente. El principal mensaje es sin duda el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano. Por su parte, Nicolás Maduro está convencido de que detrás del bloque hay intereses imperialistas. Quienes reaccionan dentro de esta guerra contra Venezuela son los países bajo la área de influencia por tener gobiernos satélites de los Estados Unidos de Norteamérica. No es un secreto el respaldo de Estados Unidos a las acciones de ese colectivo. De hecho, en la primera reunión del grupo de 2019 participó el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a través de videoconferencia. La lista de embates del grupo contra Caracas es larga. Por ejemplo, ya dio la espalda a la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas, que se celebró en Lima el año pasado, e instó a que se suspendan las elecciones presidenciales venezolanas que ese mandatario ganó en mayo de 2018. En medio de cuestionamientos por la no participación de partidos opositores y la alta abstención electoral, el grupo de Lima fue más allá al desconocer los resultados y considerarla una elección ilegítima. Pero las condiciones han cambiado desde su creación. Por un lado, el hecho de que Jair Bolsonaro se haya convertido en presidente de Brasil ha endurecido la posición del gigante sudamericano frente a Venezuela. Por otro lado, el giro de Timón de México hacia la izquierda con Andrés Manuel López Obrador parece que acabará con su alineamiento. De hecho, ese país ya se deslindó de la postura común que adoptó el Frente ante la nueva posesión de Maduro. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países. Los demás países dijeron que no reconocerán el nuevo gobierno de Venezuela y exhortaron a Maduro a no asumir su nuevo mandato, que debería acabar en 2025. Resta por ver dos cosas. La futura gestión de Nicolás Maduro con más de una decena de países del continente aislándolo y las reconfiguraciones políticas, positivas o negativas, que pueda sufrir el Grupo de Lima. El canciller venezolano Jorge Reaza dio declaraciones tras el triunfo diplomático de Venezuela y la posición ante la declaratoria del autodenominado Grupo de Lima respecto al punto número 9 que se atenta contra la jurisdicción territorial de la nación. Hoy queremos dirigirnos al país y queremos dirigirnos con un espíritu positivo porque ha habido un triunfo de la diplomacia en nuestra América Latina y Caribeña. Como ustedes saben, el presidente Nicolás Maduro instruyó a hacer una protesta formal a los países de nuestra América, a los gobiernos que suscribieron una declaración el día 4 de enero en la cual incluían un párrafo que pretendía cuestionar la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el canciller destacó la rectificación de 10 países que habían firmado el documento del autodenominado Grupo de Lima. Se entregaron esas notas de protesta y se daba un plazo de 48 horas para rectificar ese punto, ese párrafo número 9, infame y violatorio del derecho internacional público. Hasta el momento debemos decir que de los 12 países que se atrevieron a firmar ese documento, 10 países han rectificado. Por otra parte, afirmó que a pesar de los ataques se ha logrado que la diplomacia se imponga, evitando así poner en riesgo la seguridad de la nación. Es importante decir que si bien errar es de humanos, rectificar es de sabios. Y creemos que la diplomacia en la región ha logrado que estos países, por más diferencias, por más ataques que haya políticos contra la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, han sabido ponderar y diferenciar y han logrado que la diplomacia se imponga, que el respeto al derecho internacional se imponga y que no pongamos en riesgo la seguridad de nuestra región. El canciller instó a retomar el diálogo y la cooperación entre los países y ceñirse al Acuerdo de Ginebra como instrumento legal para una mejor convivencia. Tenemos que volver al diálogo, a la cooperación y ceñirnos al Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el instrumento legal que rige, que norma esta controversia, esta contención histórica, que además hay que decirlo, es producto de una herencia de un despojo colonial y no puede ser un despojo de un imperio como el Imperio Británico en el siglo XIX el que lleve a poner en riesgo la seguridad de nuestra región en el siglo XXI. Gracias por ver el video.